Los desafíos de la Federación de Mujeres Cubanas en Granma se acrecientan para conmemorar con las metas cumplidas y con un mayor protagonismo de las féminas el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Máxime, cuando el territorio alcanzó la condición de destacado en la emulación nacional. Las mujeres están entusiasmadas porque estamos realizando las reuniones en las delegaciones, los secretarios de bloque ampliado. Logramos cumplir nuestro plan de ingreso al 95% y así los otros aportes especiales, los aportes a la patria, logramos vincular a las jóvenes, a las jóvenes arribantes a la organización. Y hemos realizado las plenarias de los menores víctimas, muy buenas que se han dado. Se han dado también las escuelas de padres que aparte de que se dio en la escuela, las hemos ido impartiendo por todas las delegaciones. Hoy los retos de las federadas se dirigen al trabajo fundamentalmente en la base, donde se intensifica la labor con la mujer y la familia, vinculada con tareas estratégicas para el país. Trabajo voluntario, las jornadas de estimulación a federadas, chequeos de emulación. Vamos a estimular a las fundadoras, vamos a hacer semón de ingreso con las niñas que arriban a los 14 años. También estamos haciendo trabajos voluntarios en las delegaciones. Tenemos un espacio, Vilma, entre nosotros. Ese espacio nosotros lo inauguramos hace dos años ahí en el bloque de nosotros y trabajamos junto a la comunidad. No nada más con el bloque, ahí hacemos trabajo con los jóvenes, las personas de la tercera edad también y con los niños de la escuela. Las federadas granmenses vamos por más, manteniendo los resultados alcanzados. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.